Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo especialmente a la gente de cáncer que en este vídeo recibirá los mensajes para la semana del domingo 30 de julio al sábado 5 de agosto con ustedes la diosa Hera que siempre acompaña a cáncer y les recuerdo que estos son mensajes para toda la gente nacida bajo el signo de cáncer que son mensajes generales y no personales. Los invito también a suscribirse a nuestro canal de youtube y a darle me gusta a este vídeo. Tenemos aquí los mensajes principales para cáncer. Elección, el espacio entre medias, cetro y magia. Vamos a pedir más información. Comencemos cáncer con tus mensajes. Elección, el ángel lunar y el ángel de los días. Esta triada de mensajes te está hablando que esta semana deberás tomar una decisión con un gran cambio en tu vida, que implica un gran cambio en tu vida y que tiene que ver con el futuro. Hay algo que tienes que decidir con respecto a cómo será en el futuro, algo que se propaga en el tiempo, algo que no es una decisión de hoy, sino que es una decisión para cómo será tu vida en el futuro. Es una decisión muy importante, así que conecta con los ángeles y arcángeles para tomar esta decisión. Por este lado tenemos espacio entre medias, jamiel y cantor. Bueno, una etapa. Estás entre medio de una etapa y otra etapa, en donde lo importante para pasar a la siguiente etapa va a ser tu creatividad y la música, la inspiración en la música. Y esto se refiere a lo que es la música propiamente dicha, pero también a la creatividad y a esas ideas que aún no puedes llegar a concretar. Estás en este espacio entre una etapa y la otra, debes tenerte paciencia, cáncer. Pronto llegará la nueva etapa, pero debes disfrutar y acompañarte de los ángeles para atravesar esta etapa. Viene un crecimiento para ti, pero tiene que ser de la mano de la calma y de la armonía. Este paso a la nueva etapa no va a ser como otros, abrupto. Va a ser tranquilo y de manera armonizada. Eso es una buena noticia, cáncer. Por este lado tenemos cetro, rebeldía y querub. Bueno, se corta, se corta una etapa en donde la rebeldía, las ganas de hacer las cosas diferentes y demente llevarte el mundo por adelante se termina y te ajustas un poco más a la realidad, te ajustas un poco más a las pautas y a lo establecido. Esto en general siempre te hace ruido, cáncer, pero lo puedes lograr. Puedes ajustarte a las metas y ajustarte un poco más a lo establecido socialmente. Ahora bien, cáncer, lo vas a poder lograr y tienes dos opciones para hacerlo. Primero lo puedes hacer como figura acá con la espada, como con el conflicto y con el planteando el enojo. O también lo puedes hacer con la luz. La manera en que puedes cortar esta dinámica de no quiero hacer nada, no me gusta nada, mejor lo hago así, que te digan uno o decís dos, que te digan A o decís B. Bueno, toda esta dinámica de ir al choque y estar todo el tiempo peleando con los demás se corta. Ahora se puede cortar con una gran pelea o se puede cortar en armonía y en consenso. Por otro lado tenemos la magia, la ascensión y las ciudades. Buenas noticias con respecto a las mudanzas y a los viajes que estás planeando cáncer. Se activa una magia, recibirás como un regalo sorpresa, una visita inesperada, una oportunidad y una invitación que realmente no estaba en tus planes para hacer un viaje que te dará mucho crecimiento, para una mudanza o para un arreglo en tu casa, una modificación que te traerá muchos beneficios. Por este lado tenemos el estancamiento, el ángel de la cruz y la envidia. Bueno, parecen que son cartas fuertes, pero la triada de mensajes te está hablando que de que se corta una energía muy oscura que te estuvo rondando, se termina, se corta. Has podido ser exitoso y realmente lograr vencer a esta oscuridad que estabas echándote y salir del estancamiento. Te liberas cáncer esta semana de una influencia muy negativa que has tenido durante un tiempo largo que te causaba mucha envidia. O sea, la persona, las personas te causaban muchas envidias y lo puedes cortar esta semana. Llega para vos esta salida del estancamiento. Vamos a pedir más información de la mano de las arcangelinas en esta lectura para Team Cáncer. Bien, dos arcangelinas, o sea, dos cartas son la misma arcangelina. La arcangelina Gracia, que te trae las bendiciones. Así que muchas buenas noticias y muchas bendiciones para ti, cáncer, esta semana. Y en el centro, la arcangelina Amatista, que te invita a ser valiente y a lograr esos cambios que estás pensando, esos cambios pendientes que tienes. Bueno, lo puedes lograr, dice la arcangelina Amatista. Esta semana, el día especial para ti será el jueves 3. Y la carta que sale aquí nos va a indicar el número. El número que te acompañará esta semana. Número 11, el número maestro. El número que te dice que tienes mucha, mucha asistencia angelical. Y de los seres de luz en general esta semana, también ten presente que esos seres queridos que han partido están esta semana especialmente acompañándote, cáncer. Me escribes en los comentarios a qué ser sientes últimamente en tus sueños y en compañía desde el otro plano. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Amén. Namasté.